Música Jenny Castillo de Rumba 100.3 dándole la bienvenida al Festival de las Américas mira para acá toda la gente latina hermosa que se ha dado cita aquí al Festival de las Américas simplemente para disfrutar como buenos latinos que somos miles de andados tu mirada se robó mi corazón me la paso contemplando nuestro amor sé que quiero que estés tú la cultura latina como mes de la herencia hispana que va mirando y el frente vuelve loto chino la mira y dice Oscarito que alboroto por eso yo siempre llanto y me olvido de las cuentas porque yo vivo orgulloso de cómo baila mi moronda usted que borró las huellas del fin pasado todo lo vivo desde que la conocí usted que está girando y que viva la salsa y dale pa' abajo y seguimos disfrutando del mejor ambiente con robin siglo 1-800-FL-LEGAL 1-800-FL-LEGAL